¿Qué onda morros? ¿Cómo andamos? Espero que estén bien. Bien, enche machín. Antes de pasar al video de Virute Capulina y a la reacción, obviamente, les tengo una noticia a las morras que ven este canal. Según las estadísticas, el porcentaje de mujeres que lo ven es más alto de lo que yo me imaginaba. Entonces, a petición de muchos de ustedes, vamos a tener en la comunidad a una mujer, una mujer como panelista. Ya hemos estado hablando con algunas por ahí, pero esta idea no la había aterrizado bien en el canal. Así que, ahí está, morras. Si les gustaría participar en algún momento en la comunidad, por favor, manden un mensaje por Instagram para platicar y ver el tema desde ahí. Bien, ok. Entonces, ya después de este chingado comercial, los dejo con las aventuras de Virute Capulina y como actor extra al señor Smither. Y el video es el siguiente. Un detalle con lo de Gamboa. Suárez, le escuché bien, Suárez dijo que Gamboa no está porque... Lo de Gamboa me bajó muchas dudas. Un 100%. Por el problema de... De las buenas noticias, el regreso de Cristian Gamboa, que está jugando. De hecho, yo tenía todo un presupuesto, alineación... Sí, sí, sí. Con Gamboa. Con Gamboa. Y el nacional izquierda ponía a Ricardo Blanco. Bueno, voy a hablar del último mes de la Bundesliga. Bochum Main 05, Gamboa titular, los 90 minutos. Bochum Wolfsburgo, Gamboa titular, 90 minutos. Bochum, Unión de Berlín, Gamboa titular, los 90 minutos. Inclusive con amarilla. Arminia, Bochum, Gamboa titular, los 90 minutos. O sea, no fue ni siquiera que salió al cambio. Jugó titular que, perdón, no podemos tener... O sea, tenemos un lateral derecho en la Bundesliga siendo titular y no tenemos a la selección. Tenemos un delantero que juega en la área de divisa, en Holanda, al máximo nivel, en Europa, con el tuente, y no está en la selección. Y tras de que no tenemos, tras de que tenemos que levantar las piedras para buscar jugadores, los dos jugadores en Europa que tienen, yo creo, mejor presente, no vienen a la selección. Uno, porque ya sabemos por qué. Y Gamboa, no entiendo por qué no quiso venir. Porque no quiso venir, perdón. Porque está jugando. Médicas, perdón. ¿Pero qué? ¿Cuántos años tiene? Para hacer realidad con lo que está pasando, lo que se mencionó fue una lesión crónica de cadera. Bueno, pero incluso, si es crónica, ya no está dando la pista. O sea, no es una lesión de hoy. Y juega, ¿verdad? Además viene jugando. La palabra crónica ya te pone en perspectiva esa situación. Exacto. Que la viene arrastrando y está jugando en la Bundesliga. Y aparte, como es algo crónico, ya se sabe, ya hace tiempo, ya se le viene dando un tratamiento, ya se le viene dando un seguimiento de cuántos partidos tiene que jugar. Cabrino, José mencionaba los partidos de la Bundesliga. También estamos en la Copa Alemana. Gamboa nos juega todo en Alemania. Todo en Alemania. ¿Sabe cuál es el verdadero más crónico que estamos padeciendo? La falta de autoridad de nuestro seleccionador. ¿Por qué? Porque si saliera y dice, mire, no quiso venir y queda excluido. Mientras yo esté aquí, queda excluido para el resto de los partidos. O sea, eso manda un mensaje. Claro, pero lo maquilló. Siempre salen a justificar, siempre salen a dar como una segunda situación, una segunda opción y no queda nada claro. Mientras, Cristian, usted acaba de decir que es claro en todos sus aspectos, nuestro seleccionador, cada vez cavamos más esa tumba. Hemos hecho todo lo necesario para llegar al límite. Bolaños no está en la selección, Manfred no está en la selección, Cristian Gamboa no está en la selección. A mí el tema Gamboa me deja, porque el mismo Suárez dice, él quería venir, él está dispuesto. Se está jugando todo en Alemania. Y la razón de Suárez es que tres partidos y muy seguidos es muy exigente. No, no, no. No, no la encuentro, sinceramente. Cristian, aquí hemos criticado algunas figuras públicas por cierto lenguaje cantiflesco. Yo creo que Suárez anda por ahí, porque para tratar de justificar algo que no tiene justificación, empieza a decir, bueno, es que son tres partidos, pero hace cuánto sabemos que son tres bloques de tres partidos. Una pregunta. Desde que comenzó la eliminatoria. En Alemania no se viaja para jugar. Sí, claro. Contra Herminia Wilfield, contra el Mönchengladbach, contra el Wolfsburgo, contra el Werder Berenc. Y perdón, y si vamos al Mundial no va a tener que viajar. Y en la Pocal, y si juega Champions o si juega Europa League no tiene que viajar. No, no, no. Eso no hay justificación. Pero ya dejen de vernos la cara de estúpidos. Ya, en serio. Dejen de vernos la cara de tontos. Y yo le creo a Gamboa que pueda tener un mal en la cadera crónico. Sí, pero está jugando. Pero porque ese mal no lo aleja del bocón. Juega los 90 minutos. Los últimos dos meses jugó más de mil minutos. Aquí el entrenador y el jugador tienen que, los dos, las dos partes tienen que ser claras. Ahora. El otro tiene que decir, mire, yo le doy prioridad aquí al equipo porque me interesa mucho que armen a un desliga. Que juegue porque obviamente está en otro nivel. Si para México, si para Jamaica, si para el segundo tiempo México ya no da. Ah, si es un cambio y se acabó. Sí, bueno, pero Cris, es que en el fondo lo que yo percibo es que el jugador no quiere venir. O sea, el jugador no quiere venir. No, no, yo creo que sí quiere venir. No, 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 no. A ver, mi teoría es esta. De hecho, Suárez dice, Cristian Gamboa quería venir, pero estamos... No, pero yo a Suárez no le creo. No es que no viene. Yo no creo, él no quería venir, lo que está buscando esas justificaciones. Yo creo que usted en la vida tiene, digamos, Dios nos dio cierta capacidad cerebral para cuestionar. Por ejemplo, a mí algo, el Papa me dice algo y aunque sea el Papa yo lo cuestiono, porque me lo diga el Papa para mí no es santa palabra. Perdón, yo a Suárez no le creo. Gamboa no quiere venir. No quiere venir. Y mi teoría es esta. Gamboa está en la Bundesliga, está jugando, es titular, porque le da miedo. Porque ya está en un equipo de la Bundesliga, que no es tan fácil estar ahí. Ahí le ha costado retomar ritmo y demás. Y dice, además esa selección es incierta. ¿Por qué no pierden puestos? Porque son fechas FIFA, todos los campeonatos se detienen. Sí, pero no quieren agregar, Cristian. Y los mejores jugadores, los mejores, salen, porque son de selecciones. Y hay otro detalle ahí detrás de todo esto. El jugador costarricense, en los últimos, después del 2000 para acá, ha visto básicamente la selección como un trampolín. De ahí para atrás, los jugadores hasta ponían plantas si era necesario poder jugar. Ahora no, ahora vienen cuando les conviene. La excepción, bueno, estamos hablando, por ejemplo, de Camden. Ahí estamos en otra dimisión, en otro nivel. Pero yo estoy muy seguro de que Gamboa no viene por falta de voluntad. Yo, con lo poco que conozco a Gamboa, que lo conozco desde que tiene 18 años, no lo veo así. Ok, ¿y cuál es su teoría? No sé. Pero entonces, señor director, si fuera... Que Suárez haya casado con Blanco y que... No, hombre. Si fuera así, entonces, exacto, vamos a eso. Si fuera así, sería una torpeza del entrenador. No, no, no. ¿Verdad? Que no creo. En este contexto no creo. Y en un partido importantísimo, ¿cómo se va a pasar? Pero el entrenador tiene que ir con sus mejores futbolistas. Con sus mejores futbolistas, exacto. Y Gamboa está jugando a un nivel, digamos, donde la exigencia es mucho mayor. Tiene que traerlo. Yo aquí, pero yo aquí sí apelo al patriotismo. Yo sé que el fútbol no es patria y no es el ejército ni nada. Y yo sé que el fútbol no nos va a quitar nuestro déficit fiscal ni la deuda pública externa ni nada. Yo sé que no. Pero hoy a Gamboa yo sí le apelo al patriotismo. Porque sos un jugador con el privilegio de jugar en la mejor liga que podamos tener un tico. Porque ni Keylor está en una liga mejor que Gamboa. Nadie está mejor en una liga en este país que Gamboa. Juega en Alemania, en la Bundesliga. Es titular. Juega los 90 minutos. Viejo, vení y echanos una mano en el partido. Que si perdemos nos quedamos afuera de la Copa del Mundo. No, pero no quieren. Para esto, el que juega en lugar de Gamboa no es un cinco estrellas. El que juega en lugar de Gamboa es un tipo que se pone las botas y se mete al barro. Pero en calidad futbolística no, José. Pero a veces vale más el corazón, vale más la entrega, vale más el compromiso. Entonces, aquí, perdón. Cuando no se quiere poner en la selección de una selección. Si fuera así, pero reitero, yo no me aventuraría como ustedes dos lo han hecho. No, yo sí, yo sí, porque los hechos me permiten inferir. Casi quería decir que es que él no quiere venir. No, no quiere venir. Es que no hay razón para que no. No, 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 Cristian Mora. Si estás jugando a decir no, lo digo, Gamboa no quiere venir. Han pasado tantas cosas que yo no me aventuraría. Cristian, si fuera realmente una situación médica no podría ir a lo largo. Perdón, si Gamboa quisiera venir, si Gamboa tuviera la intención de venir. Suárez dice, el jugador quería venir. Ajá. ¿Y qué? Puede ser lo que sea, otra cosa es que sea cierto. Ese es un discurso para justificar. Es la otra parte la que le está poniendo una aportación. Claro, Cristian, pero eso que dice Suárez es un discurso para justificar su falta de autoridad. O sea, él debió decirle, mire, señor Gamboa, o viene, o se acaba de esto. José, 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 es un discurso. Coherente con todo lo que ha sido Suárez. Es un discurso de candidato presidencial. Sí, para quedar bien con todo el mundo. Es un discurso para que quede bien todo el mundo. Queda a Gamboa porque quería venir, pero no puede. Queda bien Suárez porque él quería que viniera, pero no lo puede llamar. Entonces, no le puedes ni tirar a Gamboa, ni tirar a Suárez. A ninguno le creo. Gamboa no quiere venir. Y no lo estoy casi diciendo, señor Mora, lo estoy diciendo. Con todas las letras. Y si el jugador tuviera de verdad la disposición, un cupo más, un cupo menos, se sacrifica a alguien de ahí que se puede sacrificar y viene. Y ya estando aquí, ellos se reúnen y dicen, bueno, no, de verdad es que no estoy en condiciones de jugar y no juega. Por eso le digo, para mí, debería viajar y usted ve. Eso. Si solo puede jugar contra Panamá, sería valiosísimo. Por eso yo sostengo que es un asunto de voluntad. Y también revela la poca presencia, el poco ejercicio de presión que hace la Federación Constitucional de Fútbol ante estas figuras. Qué pereza volver a salir con los mismos ejemplos de siempre. Pero aquí vuelven a salir los Neymar, aquí vuelven a salir los James, aquí vuelven a salir los Maradona, aquí vuelven a salir los Batista. Que dejaban tirado su club, estuviera como estuviera, pasar lo que pasara por venir a la selección. De nuevo, ¿cuándo vamos a volver a tener un lateral derecho jugando titular en la Bundesliga? ¿Cuándo lo hemos tenido? ¿Antes de Junior? Nunca. Pero vale poco. Y no lo vamos a tener en el campo. Pero vale poco. Porque no tenemos jugadores jóvenes buenos además. Si no quiere venir. Es imposible. Vamos a la pausa. Ustedes son los que están diciendo que no quieren venir. Yo estoy abierto a otras posibilidades. Porque aquí ha pasado cada historia, en estas últimas épocas de selección, que todo podría pasar. Muy bien, a ver, vamos a ser sinceros. Este problema, se podría decir, ¿no?, que tiene el futbol tico de jugadores que se inventan lesiones para no asistir a la selección, el tri ya lo vivió y fuerte. ¿Y quién sería uno de los culpables de que se tengan jugadores en Europa que se inventan lesiones para no asistir a ciertas convocatorias? La prensa es una. La prensa, además de ser un medio que nos informa de todos los eventos deportivos, además de ser un show montado, en el presente son casi agentes, ¿no?, de varios futbolistas y no nos hagamos tontos o no nos hagamos güeyes. Hasta reciben alguna comisión por promocionar a varios jugadores. Pero, ¿qué es lo que pasa con esto? Hablan de más. Inflan de más al jugador. Lo quieren convertir en una estrella cuando no lleguen a una pinche chispita de luz de bengala. Y el jugador, pues, se cree. Se cree importante. Se crece tanto así que saben que lo que hagan o dejen de hacer, sus aficionados se lo van a perdonar. Hola, Navas. Y eso pasa cuando el pueblo, el país, termina trabajando para el jugador y no el jugador para el país. Otro de los puntos sería que Christian Gamboa sabe que la selección de Costa Rica, pues, apunta que no va a calificar y no quiere ser parte, ¿no?, de ese grupo que no calificó y quedarse mejor con lo hecho en Brasil 2014 y la calificación a Rusia. Ya no quiere ser exprimido por esa, por una federación, prensa y aficionados para jugar una eliminatoria que está a nada de convertirse en un nuevo fracaso. Y lo mismo con Pipo González, ¿no? Que dijo, no, chingas, malo, pelar gallo de aquí, antes de que se hunda el barco y me tachen como uno de los culpables. Ahora, si las estrellas se alinean, si el cometa de la suerte que los ayudó en Brasil 2014 se hace presente y Costa Rica llegara a calificar el mundial, adiós lesiones. Regresa Gamboa, regresa Pipo, y Ugalde, pues, a su modo, manda una cartita, no disculpas al país, la chingada. La gente, como siempre, va a olvidar los rechazos y les va a abrir las puertas, no los brazos, y los van a recibir como héroes nacionales mientras terminan de rezarle a San Navas. Y es que eso es lo que pasa, ¿no?, cuando no se tienen muchos jugadores. Ahora, aquí en México, pues, no es como que nos sobre tampoco, ¿para qué vamos a echar mentiras? Pero, por ejemplo, cuando Tecatito y Herrera quisieron aplicar algo así, el tato no les creyó y los vetó un buen rato en la selección. Eso es tener autoridad. Una autoridad que Costa Rica no tiene. Al contrario, o sea, Suárez es un aficionado más con los orgasmos mentales por Navas, que la verdad, creo yo, que solamente está esperando que termine esta pesadilla para él decir adiós a Costa Rica. Pero, en fin, esto es parte del show, ¿verdad? Ok, morros, pues este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Por cierto, parece que agradó un poco, ¿no? Parece que agradó a mano. Más de lo que yo imaginaba eso, lo del tiro, ¿no?, que vimos hace unos días atrás en uno de los videos. Entonces, ahí cuando tengan algún tiro, me pasan el enlace. Pero, sí les adelanto algo. Si ustedes no mantienen una objetividad y su léxico, este, se sale de control, la neta, morros, el chile, no lo voy a reaccionar, ¿ok? Entonces, ya saben, ahí está Instagram para que nos sigan mandando los videos, temas, publicaciones y comentarios a reaccionar. Si el video le gustó, no olviden suscribirse, darle like, compartir. En la caja de descripción vamos a estar dejando el enlace de mi otro canal. Dicho esto, vamos a pelar gallo. ¡Arremorros, pues! ¡Gracias!